aquí estamos en Santiago Fopasqueado estamos buscando un lugar para desayunar y después vamos a ir a con mi primo para ayudarle a limpiar el salón y después prepararnos para la boda 5 HOURS LATER ya terminamos con la boda y vamos a ir al OXO ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo se sienten guys? ¿cansados? quiero dormir después de todo lo que nos pasó vamos a echar un swing de lo que nos sigue pasando serio nada que hacer de un jacuzzi para terminar hoy no es como un jacuzzi para terminar de ir y después de un marzo estas listas respiradas no, 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 no nada que hacer de un jacuzzi para terminar de ir no, no, no más alimentos no, más alimentos y eso es no, no sí Es la hora de regresar a casa ¡Suscríbete al canal!